Mira la nena como se menea, mira la nena como da la vuelta, se pone de espalda y me coquetea, me muerbo los labios porque ella está bien buena. Esa es la nena, mira la nena como se menea, mira la nena como da la vuelta, no dejo de mirarla, quiero acercarme a ella, esa es la que me gusta y la encuentro durísima. Esa es la nena, esa es la nena, esa es la nena. Y llegó Marianito y el grupo Chulería, tributo a Grupo Manía. Pero que clase swing manito, el único guinero que tiene dinero. Adiós. 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 Mira la nena como se menea, mira la nena como da la vuelta Ya yo estoy bailando agarradito de ella, poniendo mi sazón Porque yo soy chulería de corazón Yo soy María de corazón Ay doña, sabe va a bailar que llegó Marianito y el grupo chulería Zumba, zumba